Gracias a nuestro compañero Walter Pérez por la información y mientras tanto las Fuerzas Armadas de Honduras también reportaron el rescate de cinco ciudadanos que se transportaban en una embarcación entre Cayos Cochinos y Guanaja. La embarcación presentó fallas en el sistema de achique por lo cual ellos se naufragaron. Las personas que han sido rescatadas por parte de la Fuerza Naval son los ciudadanos Beto Martínez, Elmer Celaya, Napoleón Floriano Morfis, Mauricio Adonis Motinho y también Roy William Behan. Ellos fueron trasladados inmediatamente a la base naval de Castilla donde recibieron la atención médica respectiva por parte del personal especializado de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Dónde fue el rescate y qué andaban haciendo en ese lugar? Sí, según investigaciones estas personas habían salido del sector del puerto de la Ceiba a Guanaja. Lamentablemente en el trayecto naufragaron debido a fallas en el sistema de achique. Se recibió la alerta por parte de la Fuerza Naval inmediatamente se desplazaron al sector unidades de reacción rápida de nuestra Fuerza Naval y afortunadamente se logró rescatar a estas cinco personas que habían naufragado en el carillo hendureño.